Hola, soy Serge de Oliveira, soy director académico del Diplomado de Marketing Digital y Business de un negocio de la Universidad de Chile y te voy a hablar acerca de los profesores que conforman este Diplomado. En este Diplomado te vas a encontrar con profesores de larga trayectoria en el ámbito del marketing digital y reconocidos también por la industria, que trabajan desde distintas veredas, profesores con mucha experiencia en el ámbito de los medios digitales, de la comunicación digital, también de la interacción con usuarios y todo eso hace que justamente desde todas esas perspectivas te van a ayudar a tener una visión holística con respecto a la problemática del marketing digital para ayudar al negocio. Entonces, si quieres justamente saber más acerca de este Diplomado, te invito a visitar unnegocio.uchile.cl y obtendrás toda la información relativa a este Diplomado. Nos vemos pronto.